Bienvenidos, amantes de la música, a este concierto charla ofrecido por la Universidad Austral de Chile a través de su conservatorio de música. Yo soy Francisco Llanes Aguilera, de la cátedra de piano de la profesora Eva Muñoz, y hoy seré su guía. En este concierto hablaré de tres autores de distintos periodos histórico-musicales, de los cuales podrán escuchar un extracto de su música. Comencemos con la biografía de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach nace el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Alemania, dentro de una familia de músicos. Queda huérfano antes de los 10 años, por lo que su hermano mayor, Johann Christoph, un organista, lo toma bajo su tutela. Desde pequeño fue formado en la música y en la construcción y mantenimiento de órganos de iglesia. A los 15 años, junto con un compañero de estudios, viajaron más de 300 kilómetros a pie hasta el Uniburg para inscribirse en el coro de la iglesia local y recibir clases de música. Su primer trabajo no fue de músico, sino que de reparador de órganos, con una gran reputación debido a su amplia formación, aunque ya componía sus propias obras, como preludios y tocatas. A los 22 años, recién ocupó su primer cargo como organista de iglesia y se casa con su prima segunda, María Bárbara Bach, con quien tendría siete hijos. Al año siguiente, se instalaría en Weimar, para trabajar para el duque Wilhelm Ernst, hasta el año 1717, periodo en el que completaría su obra organística, donde destacan obras como su famosa tocata y fuga en re menor y la pasacable y fuga en do menor, ambas en su recopilación, el oagelbuchlein. 2717 es una famosa anécdota que ahora les contaré, en la que se deja ver la gran reputación que Bach tenía como organista. Resulta que, durante una visita a Dresde del séquito del duque Ernst, se toparon con un gran organista de la época, el francés Louis Marchand, y rápidamente los melómenos de la corte de Dresde hicieron apuestas para establecer cuál organista era mejor improvisando. Pero la noche antes de la competición, que se había fijado, Marchand fue a espiar a la capilla donde Bach ensayaba y quedó tan sorprendido, que a la mañana siguiente, antes del duelo, se fue de Dresde, excusándose con una terrible y súbita enfermedad. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Entre 1717 y 1723, después de Weimar, se desempeñó como maestro de capilla en la corte del príncipe Leopold de Anhalt-Kürten. Durante el periodo, compuso solamente música instrumental y cantatas seculares, destacando los conciertos de Brandenburgo. A principios de 1720, habría muerto su esposa María Bárbara, pero en 1721, a sus 36 años, Bach ya estaba casado con Ana Magdalena Wilken, con quien tendría 13 hijos. En 1723, se traslada a Leipzig, donde permanecería hasta su muerte. Allí se desempeñó como cantor y maestro de música de la Iglesia Santo Tomás y dirigió el Collegium Musicum desde 1729. Es en Leipzig, donde compone sus obras cúlmines más representativas, como la misa en sí menor, las pasiones, el oratorio de navidad, las variaciones Goldberg y el arte de la fuga. Tras someterse a varias operaciones por cataratas, Bach fallece al sufrir una embolia el año 1750. El músico fue enterrado en el cementerio de San Juan. La obra de Bach que abordaré será el preludio y fuga en fa mayor del clavecín bien temperado, obra que fue concebida con fines pedagógicos. Un preludio es una obra compuesta con un carácter más bien improvisatorio, que sirve como introducción a algo más, en este caso una fuga. En específico, el preludio que escucharán a continuación está construido de la siguiente manera. En bloques de notas que llamamos acordes, tocados desdobladamente, de la siguiente forma. Otro aspecto que les puede llamar la atención de este preludio es el uso frecuente de trinos, que en la época servían para que la nota tocada en el clavecín se alargara, pues el sonido se apagaba rápidamente. A continuación les muestro. A continuación les muestro. Agargado. Ese es un trino. Ahora vamos con la música. Agargado. 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 ¡Gracias! La fuga, por su parte, se trata de un tema que se va exponiendo constantemente alternando con un material musical o al mismo tiempo. Un tema en música es una idea musical. Igual que en la literatura el tema es de qué se trata el texto, en música la idea musical es de qué se trata la obra. Nuestro tema de esta fuga es el siguiente. Es este tema el que se va a ir trabajando durante la obra, exponiéndose una y otra vez, completa o incompletamente, y alternándose con nuevos materiales para dar forma a esta fuga. Vamos con la música. ¡Gracias! 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 Continuemos con Franz Josef Haydn y su biografía. Franz Josef Haydn nace un 31 de marzo de 1732 en el pueblo de Rohrau, Austria, en una familia de fabricantes de carrozas y carros. A sus 6 años se instala en Hamburg con un primo. Aquí comenzó a progresar como cantor, tanto así que a sus 8 años, Georg Reuter, maestro de capilla de la catedral de San Esteban de Viena, convenció al padre del joven de que lo dejara ingresar en el coro de la catedral. Además de tomar los cursos obligatorios de canto y latín, Haydn asistía por cuenta propia a clases de clavecín, órgano y violín que se dictaban en la catedral, además de ser autodidacta en la teoría musical y composición. Cuando la voz de Haydn mudó a sus 15 años, su estancia en la catedral llegó a su fin. Después de esto, su vida se tornó bastante dura. Vivió con carencias en un comienzo, dando clases de clavecín, tocando órgano o violín en iglesias y en conciertos de cámara. Su tiempo libre lo dedicaba a estudiar composición y establecer contactos profesionales con otros músicos. En 1759, a los 27 años, obtuvo su primer empleo estable dirigiendo la orquesta de caza de verano del conde Maximilian von Motsin en Bohemia. Con esta orquesta dirigió su primera sinfonía ante un público muy admirado, entre quienes se encontraba el príncipe Paul Anton Estrejassi. Fue este noble quien le ofreció a Haydn el puesto de segundo maestro de capilla en la corte principesca, una vez disuelta la orquesta del conde de Motsin en 1761 por motivos económicos. La larga y provechosa relación profesional entre Haydn y el príncipe se extendió hasta su retiro a finales de 1803. A la muerte de Paul Anton en 1762, fue sucedido por Nikolaus Estrejassi con mayor esplendor. Y en 1766, Haydn sucedió a Berner tras su muerte en el puesto de primer maestro de capilla. Así su prosperidad económica estaba garantizada. La muerte de Nikolaus en 1790 cambió radicalmente la vida de Haydn, pues el heredero del noble decidió ahorrar a costa de la orquesta, reduciendo las actividades musicales, no así el contrato de Haydn. Para el compositor habría sido cómodo quedarse en Viena, disfrutando de su éxito y además de la gran amistad que le unía a Mozart desde 1781. Aún así, en 1790 aceptó la invitación de presentarse al público inglés que le hizo el rico empresario Johann Peter Salomon. Entre 1791 y 1792, Haydn fue admirado, agasajado y también sometido a prueba por el exigente público londinense, incluida la nobleza. Durante el periodo tuvo que componer nuevas obras a un ritmo realmente exhaustivo, descubriendo e incluyendo el género del oratorio. Al contemplar una representación del Mesías de Händel en la abadía de Westminster, se animó a crear su oratorio La Creación. Luego de volver a Austria, al ser requerida su presencia por Anton Esterhassi, volvió a visitar Inglaterra en 1794, esta vez como una gira de placer, visitando varias ciudades, además de componer y estrenar obras. Así como Nikolaus fomentó la ópera, el nuevo príncipe quería impulsar la creación de música sacra en su corte, dándole a Haydn esta tarea, quien compuso un número considerable de misas. Después de retirarse, a fines de 1803, instalado definitivamente en Viena, Haydn vivió sus últimos años rodeado de muestras de admiración. Viajaban constantemente a verlo distintas eminencias del mundo político y las artes. Aún así, el compositor fue progresivamente destristeciéndose por distintas razones, como por ejemplo la muerte de sus dos hermanos músicos más jóvenes que él. Le aquejaban tremendas jaquecas, por lo que su médico le retiró el piano en 1806, pues el mínimo esfuerzo le producía dolores y mareos. La leyenda cuenta que a pesar de encontrarse ya muy debilitado, todas las mañanas tocaba en su clavecín el himno nacional austriaco, que él mismo había compuesto. Pocas semanas antes de morir Haydn, Napoleón invadió Viena, pero a pesar de esto, a su muerte en 1809, tuvo dos funerales, uno muy íntimo y otro organizado por las autoridades francesas en que fue interpretado el régimen de Mozart. La obra de Haydn que escucharán será una sonata, en específico el primer y cuarto movimiento. Los movimientos son secciones de la sonata que están conectados entre sí de alguna forma, pero a la vez son independientes. El primer movimiento consta de dos temas que se irán exponiendo, desarrollando y re-exponiendo a través de este movimiento. Las ideas musicales de este movimiento son las siguientes. Primero tema Segundo tema Obviamente estos temas se irán exponiendo, desarrollando y re-exponiendo a acompañados de más material musical. Vamos con la música 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 La idea La idea del cuarto movimiento La idea del cuarto movimiento es contrastar frente a los otros movimientos de la sonata En este caso es más rápido que los otros movimientos o más ligero Vamos con la música 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 Continuemos con la música Continuemos con Félix Mendelssohn y su biografía Félix Mendelssohn Félix Mendelssohn Bartoldi nace el 3 de febrero de 1809 en Hamburgo, Alemania, dentro de una familia caudalada y con holgura material. Es por esta razón que el hogar de los Mendelssohn era frecuentado por escritores, músicos y artistas. Y Félix desde muy tempranedad dio muestras de talento, tanto si tocaba el piano o violín como si pintaba o aprendía lenguas. En 1816, la familia se convierte a la fe luterana y se muda a Berlín. Félix conserva su apellido original judío como algo excepcional con el cual firmaría sus obras. Hasta el traslado a Berlín, Félix había recibido instrucción musical en casa impartida por su hermana Fanny, cuatro años mayor que él. Imagínense que con apenas 13 años, Fanny era capaz de interpretar de memoria íntegramente el clavecín bien temperado de Johann Sebastian Bach. En 1828 y 1830, Félix publicaría con su nombre dos ciclos de Lida, es decir, canciones alemanas, de Fanny, no tratando de usurpar su obra, sino porque deseaba que tuviera amplia difusión. El entorno burgués de los Mendelssohn y la familia habían decidido que no era propio de una joven de la clase de Fanny el publicar sus obras. En Berlín, Félix y su hermana comenzaron a recibir formación musical por parte del pianista Ludwig Berger y del compositor y pedagogo Karl Friedrich Zelte. Gracias a sus maestros, los Mendelssohn hicieron varios viajes a París, donde Fanny y Félix tuvieron la oportunidad de descubrir y estudiar las obras de Mozart y Bach. Desde los 16 años, Félix componía sinfonías, óperas y obras pianísticas de impresionante madurez y perfección formal. El 11 de marzo de 1829, dirigió en la Sing Academy de Berlín la pasión según San Mateo de Bach, que cumplía exactamente 100 años desde su creación en Leipzig, y era primera vez que se interpretaba desde la muerte del compositor en 1750. Con esta suerte de exhumación, Mendelssohn inició el redescubrimiento de la obra del maestro de Eisenach, que tendría lugar en los siglos 19 y 20. La labor desplegada por Mendelssohn con el fin de divulgar la obra de otros compositores, tanto en Alemania como en Inglaterra, fue bastante notable. El concierto para piano emperador de Beethoven fue estrenado en Londres con Félix como intérprete y director, y bajo su batuta, los londineses descubrieron el concierto para violín del mismo compositor. Después de dirigir en 1833 el festival musical de Düsseldorf, obtuvo su primera plaza importante como director musical de la Gewandhaus de Leipzig en 1835. Comenzó entonces una brillante carrera como administrador e impulsor de instituciones musicales, cuyos hitos fueron la creación de la sección de música de la Academia de las Artes de Berlín en 1841 a 1844, y la fundación en 1843 del Conservatorio de Música de Leipzig, donde compartió la cátedra de composición con Robert Schumann. En 1836 conoció a quien sería su esposa, Cécile Jean Renard, hija de un pastor protestante francés. Ella tenía sólo 16 años y el 28 cuando se casaron en 1837. El considerable exceso de trabajo de Mendelssohn, convertido en un acaudarado empresario musical, lo condujo a pedir un receso durante la temporada de 1844 a 1845. En mayo de 1847 se encontraba en Frankfurt cuando le agregó la noticia de la muerte de su hermana Fanny, que los unió en un profundo abatimiento. Ese mismo año, el 4 de noviembre, moría él de un aneurisma cuando aún no había cumplido 39 años. Fue enterrado junto a su hermana en el cementerio Dreifaltigkeit Friedhof de Berlín. La obra de Mendelssohn que abordaré será la canción sin palabras opus 30 número 1. Opus 30 significa que de la creación de Mendelssohn es la obra número 30, y número 1 es que de las 6 que son en total es la primera de este opus. Opus en latín significa obra. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. Vamos con la música. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. La canción sin palabras es una obra en que el piano canta acompañado de sí mismo como si fuera un cantante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.